Buenas tardes familia, mirad estamos aquí en la desa que nos está lloviendo, por fin, se tira ayer todo el día lloviendo y hoy ha hecho un calor del copón y al final parece como que se endereza la cosa y ya se ha puesto a llover, está chispeando, poquito, esperemos que vaya a más, lo único que no vengan lluvias de estas torrenciales ¿Qué pasa golosina? Mira la que gorda está, están todas gordas aquí en la desa, estas que están norras, están gordas como pelotas, está ligera también, con el becerrillo se quedó algo flaca, esta también, no os acordáis de la paca, con el becerro tan grande y mirad como está, esta licencia también, está gorda como un cochino Y el tor también está gordo, ¿verdad macho? ¿Eh? Grandollón, mirad hemos traído agua que no nos mana ya ninguna fuente aquí ni nada y les tenemos que traer un bidón todos los días bidón de mil litros y ahora ya que beben menos pues les va sobrando y bueno ya tienen agua de sobra Ahora, 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 ahora ya se está poniendo a llover en condiciones Voy a darles una vuelta Para ver que no tengan bicheras ni tengan nada Vale Miguelita, hombre Que vacona Es grandísima, estate quieta Tira pa' ahí, hombre Ha venido a dar al perro y me vas a dar a mí Esta es la única que le está costando recuperarse Está caprichosa Que el becerro Que le quitamos grande y Y le está costando Pero bueno, la obra ya la tiene bastante bien Mirad La pajera que llevamos sin utilizarla años Nos llevamos sin utilizarla dos años Y este me da a mí que Que la vamos a utilizar menos todavía Este me da a mí que no lo vamos a utilizar Hasta Dios sabe cuándo Está aquí de penitente Ya le hemos vaciado pues eso El bidón, le hemos echado el heno Que son de las últimas que se han hecho en la ribera Del barco Así que Estamos dando una vuelta Aquí a las vacas La cordobesa también Pero mirad esa pantogina Esa pantogina tenía que haber parido ya Tardó mucho en preñarse Y... Mira ahí estaba haciendo algo de ubre ya Esta diploma va haciendo ubre Y natura Esta pared ¿No veis? Está gorda Y está golosa también Esta yo creo que abortó hace poco Estas son las vacas que mejor se mantienen La echamos ya al pacardeno todos los días No comen ni pienso ni nada Y esta cuquita me parece que va haciendo algo de ubre Tiene algo de natura No Esta se va a retrasar más Pero esa diploma va haciendo y la antorcha que ya también Así que bueno eso es lo que hace falta Que vayan pariendo y haciendo ubre Esta trianera Tiene ahí una bichera No le veis La molesta Y ha estado Tiene mami a esta teta Herida Y no se yo La hecha ayer lo del Lo de los bichos Para que no se le peguen las moscas Pero Se le pegan Así que voy a ver si le echo un poco de laca Y nada familia Me voy que me estoy mojando Y estando cerca que también esa teta Que me das Copón Tira el coche Que me van a dar por tu culpa y te Tira el coche Que como me den por tu culpa Te caneo Voy a echarle un poco de laca Que algo le hará Por lo menos las moscas estas Que se le quedan ahora ahí con la lluvia Que no se le peguen Así que bueno familia Pues nada Mira el capitán Y el goloso está para allí detrás Allí el último Bueno familia Pues nada Voy a ver si Si acabamos la tarea Y nos metemos en casa Que hoy si no nos calamos Un abrazo muy grande para todos Que paséis buen día Y nos metemos en casa Y nos metemos en casa Y nos metemos en casa